Maite Perroni ha dejado una gigantesca huella en las telenovelas mexicanas y también en la industria musical, pero ahora la ex RBD sigue consolidando su carrera como actriz, pero en esta ocasión la realizará en Madrid, España. Ella estará grabando la película llamada Sin ti no puedo, pero déjame te cuento que Maite Perroni no será la única mexicana en el reparto de este proyecto. En exclusiva te cuento que Maite Perroni compartirá créditos con el único e inigualable Mauricio Ockman. En esta película podremos ver a esta pareja de actores por primera vez en la pantalla grande. Maite Perroni nos ha probado que tiene muchísimo talento en los melodramas, en las comedias, en esos proyectos que nos ponen los pelos de punta. Y ahora en este thriller que contará con la visión única del cineasta Chus Gutiérrez. Con esto se confirma que Maite Perroni quiso viajar a España para seguir creciendo como actriz. Por su parte también hemos podido ver cómo Mauricio Ockman desarrolla su carrera como actor, por ejemplo desde el pequeño papel que tuvo en la cinta, Mensaje de Amor en 1999. También pudimos ver cómo protagonizó su primer proyecto al lado de Bárbara Mori, hasta su paso por la exitosa película A la Mala. Pero eso sí, no podemos olvidar su no menos relevante interpretación de El Chema. A través de su cuenta de Instagram hace un par de días atrás, Maite Perroni dio a conocer que estaría viviendo unos cuantos meses en Madrid, España. En un momento se especuló que su nuevo domicilio podría deberse al reciente escándalo en el cual fue involucrada, cuando aseguraron que ella había sido la tercera en discordia, en el matrimonio del productor Andrés Tobar y la actriz Claudia Martín. No obstante la agencia de relaciones públicas de la ex-RBD anunció que esto no tenía nada de verdad, que Maite Perroni se encontraba en España, porque grabaría un nuevo proyecto fílmico. Esto explica por qué Maite Perroni se quedará en este lugar durante varios meses. Maite Perroni ha logrado ganarse un lugar enorme en nuestro corazón. Ella es una de las pocas actrices que literalmente han hecho de todo. La hemos visto en telenovelas, películas, comerciales, series, giras musicales. ¿Acaso hay algo que Maite Perroni no pueda hacer? Una de las cosas que también caracterizan muchísimo a Maite es que precisamente ella no se mete en escándalos, por eso ella tiene una carrera tan impecable. Maite Perroni se incluirá en la exclusiva lista de las pocas actrices mexicanas quienes han protagonizado cine en España. Otras primeras actrices mexicanas sin encabezar elenco han logrado grandes personajes por la península ibérica, por ejemplo Patricia Reyes Espíndola, en la producción llamada Solo Quiero Caminar. Ya más recientemente Dana Paola también brilló en la serie llamada Élite. Para este momento todavía no se dice cuándo se estrenará la película Sin Ti No Puedo, pero vamos a estar bien al pendientes porque en serio no nos la podemos perder. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.